Hamilton, a partir de ahora he decidido que cuando no sepa cómo empezar un vídeo, porque pierdo mucho tiempo a veces en las intros, voy a gritar muy alto el nombre o el tema del vídeo que voy a hablar después y así ya cojo carrerilla para el resto, que al final, en serio, eso es de lo más complicado a la hora de hacer vídeos, empezar. Una vez empiezas, una vez te sueltas, una vez dices todas estas frases que estoy usando yo ahora para desfogarme, ya sale solo. En otro día de Gran Premio de Estados Unidos, Lewis Hamilton fue exacampeón del mundo, que no es que fuera exageradamente campeón, que dijera campeón, no, 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 simplemente era que ha ganado 6 mundiales, simplemente, no lo digo como si fuera algo fácil, 6 mundiales de Fórmula 1 tiene Lewis Hamilton. En serio, parece mentira cuando el año pasado solo tenía 5, es increíble, la trayectoria de Lewis Hamilton es increíble y creo que solo el tiempo podrá permitirnos asimilar el nivel de la leyenda que tenemos ahora mismo dando vueltas por los circuitos. Pero han surgido polémicas, podríamos decir, bueno, evidentemente alrededor de la Fórmula 1 siempre hay polémica, como de cualquier espectáculo, como de cualquier deporte, y ha pasado que mucha gente, que sinceramente no sé si saben que es la Fórmula 1, lo critica, vale, lo critica. Y a ver, hay muchas cosas que comentar. Vamos a ver, la primera es clara, evidentemente Lewis Hamilton ha tenido el mejor coche, pero creo, sinceramente, que cualquiera que haya visto la temporada y no se haya quedado solo con datos, porque si has visto 3, 4 carreras sueltas y el resto de Fórmula 1 que has consumido es a partir de datos o información escrita, no es una crítica en ningún medio escrito, sino simplemente a no haber visto las carreras, es posible que la sensación que te quede es que ha sido otro año tremendo de dominio de Mercedes, como pudo ser la temporada 2014 o 2015, ¿no? Pero es que no ha sido así. Quiero decir, insisto, el mejor coche, por supuesto, pero creo que lo que más ha destacado en Mercedes este año, el factor clave de verdad que les ha llevado a ganar este mundial, tanto el de constructores como el de pilotos, el de constructores ya le ganaron hace dos carreras, es que han sido no solo el mejor coche, sino el mejor equipo. ¿A qué me refiero exactamente? Yo me estoy saliendo aquí de lo mecánico, de lo puramente mecánico. Vamos a dejar lo que es el coche a un lado y vamos a lo que es el equipo Mercedes, que significa para mí haber sido el mejor equipo de esta temporada, que al final es un factor importantísimo en la Fórmula 1 tener un gran equipo detrás. El mejor equipo quiere decir que los dos pilotos han rendido al nivel que se esperaba de ellos. Hamilton ha hecho lo que se esperaba de él, que es demostrar que es uno de los mejores pilotos de este siglo y llevar al equipo al título mundial y al mundial de constructores. Y Bottas ha rendido a un nivel muy bueno. A mí me ha desesperado en ocasiones, pero porque le pedía cosas que no tiene por qué dar. Que Mercedes no le ha contratado para competir con Hamilton, sino para sumar puntos al equipo y asegurarse mundiales de constructores. E incluso para ser subcampeón del mundo. Y lo va a conseguir, no se le puede reprochar nada a Bottas. Los dos pilotos han estado excelentes. Además, no han tenido errores. Apenas han tenido errores, ni Bottas ni Hamilton. Estoy aquí yéndome también un poquito a lo que es el mundial de constructores conseguido por Mercedes. Pero apenas han tenido errores. Esto es importantísimo. O sea, salvo Hockenheim, que es donde fallaron los dos. No recuerdo otros errores así garrafales, digamos, sobre todo de Hamilton especialmente. De Hamilton, solamente en Hockenheim. Y aún así logró rascar dos puntos. O sea, imaginaos el nivel de temporada que se ha marcado Luis Hamilton. Mercedes tampoco ha tenido apenas fallos en las paradas de box. De verdad recuerdo muy pocos. Si hay alguno que se me haya olvidado, decídmelo luego en comentarios, ¿vale? Pero no recuerdo casi ningún fallo de paradas en boxes. Entonces, prácticamente todas sus estrategias de carrera han estado bien. Hay veces que otros equipos lo han superado, por supuesto. Pero no han cometido un gran fallo. No ha habido problemas entre sus pilotos en la pista por estrategia. Por ahora deja pasar esto y tal. No han tenido ningún tipo de conflicto entre ellos. Igual porque tenían muy claro quién era el 1 y quién era el 2. Pero, por ejemplo, en Ferrari el año pasado, donde estaba bastante claro que Vettel era el 1 y Raikkonen era el 2, ya había problemas. O sea, fijaos la gestión. Hay que comparar porque Ferrari este año a nivel de coche ha estado muy cerca de Mercedes. Pero a nivel de equipo no. Digamos que es el gran fallo que ha tenido Ferrari este año. El año pasado ellos no fueron capaces de gestionar muchas veces esto, ¿no? Este piloto 1 y piloto 2. Y este año menos con Leclerc y con Vettel. Y Mercedes, sin embargo, lo ha llevado siempre bien. Y sí, quizás lo haya llevado siempre bien porque es más fácil tener en tu equipo claramente diferenciado al segundo piloto del primero. Pero eso también es mérito del equipo, ¿no? Es que lo han hecho todo muy bien. Como equipo, Mercedes este año lo ha hecho todo muy bien. ¿Qué quiero decir con esto, entonces? ¿Qué quiero decir? Que si este año, imaginaos que por alguna circunstancia, en marzo, antes del Gran Premio de Australia, deciden Ferrari y Mercedes cambiarse solo el coche, ¿vale? Que el coche del Ferrari lo pintan de gris, se lo llevan al box de Mercedes. Y el Mercedes lo pintan de rojo y lo llevan al box de Ferrari. Hubiera pasado exactamente lo mismo. Todos estos factores de equipo, todo esto que he numerado, que los dos pilotos rindan al nivel que se esperaba, que apenas hayan cometido errores, que no hayan tenido fallos en paradas en boxes, que las estrategias hayan sido buenas, que no haya habido conflicto entre sus pilotos. Y que sobre todo, y que sobre todo, cuando el coche no está a la altura para a lo mejor ganar carreras, que tu mejor piloto, en este caso Hamilton, sea capaz de poner el coche a la altura de los mejores, eso marca la diferencia. Y es por eso que igual que en el año 2014-2015, Mercedes arrasó por coche, este año arrasado por equipo. Y esta diferencia de puntos, y este hecho de que Hamilton haya vuelto a conseguir el Mundial dos carreras antes de que acabe la temporada, y que Mercedes, como equipo constructor, haya conseguido el Mundial cuatro carreras antes de que acabara el Mundial, se debe al trabajo en equipo más que al propio coche. Porque a nivel de prestaciones, aunque Mercedes ha sido mejor, insisto, es mejor coche, un poquito mejor, no es la diferencia que teníamos en años anteriores con Ferrari. Este año el cacharro de Ferrari, lo que es el coche, lo que es el chasis, las ruedas, y todo lo que lleva por dentro, estaba al nivel del Mercedes, prácticamente al nivel. Porque por todas las carreras que hemos visto que Mercedes era superior, ha habido otras en las que hemos visto que Ferrari lo era. Pero la diferencia cuál ha sido, que sus pilotos muchas veces no han estado al nivel, que Leclerc y Vettel han tenido fallos, especialmente Vettel, que las estrategias en Ferrari este año no han sido las mejores, que ha habido conflictos por órdenes de pista, por estrategias distintas del propio equipo. Ha habido, en fin, en definitiva, todo el buen trabajo que han hecho en Mercedes, no lo han hecho en Ferrari. Entonces, claro que Hamilton merece ser campeón del mundo, claro que Hamilton ha tenido méritos en este Mundial. A pesar de todos los deméritos de Ferrari, alguien tenía que aprovecharlos, y Hamilton no se le ha escapado ni uno. Es decir, el mérito de Hamilton en esta temporada 2019, es que ha aprovechado todos los errores que han tenido sus rivales para colocar un coche, que muchas veces no era el más rápido del fin de semana, en primera posición, o al menos casi siempre en el podio. Eso es al final temar como un día. La regularidad de este año de Lewis Hamilton ha sido espectacular, o sea, la que necesita un campeón del mundo. Y esto en Ferrari, pues no lo han tenido, por distintos fallos de Vettel, incluso de Leclerc también ha tenido sus fallos, por fallos de estrategia, por lo que queráis, pero no lo han tenido. Es decir, ¿Hamilton ha ganado por tener el mejor coche? Sí, por supuesto. ¿Es el factor más importante tener un gran coche en Fórmula 1? Pues claro que lo es, pues claro que lo es, pero ¿de qué creéis que va el motor de porte? Quiero decir, claro que es el factor más importante, pero no es el único, si no lo habría ganado Bottas. ¿Por qué no lo ha ganado Bottas si lo ha ganado Hamilton? Porque Hamilton es mucho mejor piloto. Ah, pero a Bottas a veces le han dicho que le ceda la posición a Hamilton y tal. Claro que lo han hecho, porque ya ha demostrado que no puede competir por un Mundial cuando Hamilton sí. Porque en estas carreras que decía antes, en las cuales Mercedes no tenía el ritmo de Ferrari o incluso de Red Bull, era Hamilton el que colocaba el coche a su ritmo. Y no Bottas, porque Bottas está para otra cosa en Mercedes. Bottas está para ayudar al equipo a sumar puntos para el Mundial de Constructores y para intentar luchar por el subcampeonato. Y si algún año, y si algún año, explotara Bottas o Hamilton tuviera un mal año y tal y pudiera competir en un Mundial, pues mira, oye, ojalá, porque me gustaría que ganara el Mundial alguien que no fuera Hamilton, por variar. Pero no lo veo, y en Mercedes tampoco lo ven. Pero ¿para qué van a prescindir de un piloto como Bottas cuando el equipo les va tan bien? Quiero decir, para el espectador, para ti que me está viendo desde tu casa y para mí sería mucho mejor que Mercedes se le fuera la cabeza y dijera voy a meterle a Verstappen al lado de Hamilton. Claro que eso sería maravilloso, pero no lo van a hacer porque romperían toda la gran dinámica de equipo y en Mercedes saben que este año han ganado más por equipo que por coche. En serio, el factor más importante en la Fórmula 1 es el coche, ¿vale? Y lo va a seguir siendo en 2021, que sobre esto quiero hablar en otro vídeo pero creo que hay gente que no ha entendido muy bien lo que se está proponiendo para 2021, ¿no? Hay gente como que piensa que en 2021 todos los coches van a poder ganar y que vamos a ver un Racing Point haciendo poles, ¿no? Habrá que hablar de eso más despacito, pero no en este vídeo. Claro que el coche es el factor más importante, pero no es el único, insisto, este año a nivel de máquina, a nivel de coche, Ferrari estaba muy cerca de Mercedes y sin embargo han acabado lejísimos en el Mundial de Constructores y con sus pilotos que casi no tienen opciones, no sé si matemáticas aún les quedan para ser subcampeones. Es que... es así. Es que vamos a ver, esto de ganar con el mejor coche no lo ha inventado Hamilton, no lo ha inventado Mercedes. Esto ya se inventó desde el momento en el que se inventó el Motorsport, ¿vale? El mismo día que se inventó el Motorsport se sabía que iba a ganar el que tuviera mejor coche. Siempre. Es así, es así, ya está, no hay más. Esto ya lo hacían McLaren y Williams en los 90, yo no lo viví. Esto ya lo hizo Ferrari en el 2002, el 2000, sí lo viví un poquito con Schumacher. Esto ya lo hizo Brown GP, a mí, Button, me encanta, me encanta. Y creo que la temporada 2009 que hizo tuvo mérito porque durante la primera mitad de temporada ese Brown era una bala, pero la segunda mitad de temporada perdió bastantes prestaciones respecto a sus rivales y aún así ganó el Mundial, pero evidentemente que esas primeras siete carreras seguidas que creo que ganó fueron gracias al coche, por supuesto, y al trabajo del equipo. Claro que sí, y lo reconozco, pero es que no. Es que es así, es que la Fórmula no es así. Brown, en 2009, era una bala, era el coche más dominador. Ganó el Mundial. Button hizo lo que tenía que hacer, ganó el Mundial. Después, en el año 2010, del 2010 al 2013, Red Bull igual con Sebastian Vettel, el coche más dominador, en ese momento se aprovecha para ganar. Que este Mercedes haya sido más dominador que alguno de estos coches, no te lo niego, no te lo niego, y de verdad, y ojalá cambie. Y soy el primero que quiere que esto cambie. Yo no defiendo que la misma escudería gane siempre. Ojalá llegaran otras a competirle a Mercedes. Pero es que este año, por ejemplo, que Ferrari tenía máquina para competirle, ha fallado en equipo. Y eso sí se puede mejorar. Y eso no es trabajo de máquina. Eso no se cambia con un reglamento nuevo. Quiero decir, un nuevo reglamento en la Fórmula 1 no va a hacer que Ferrari tome mejores estrategias, que sus pilotos no cometan fallos, que las paradas en boxes fallen, que cuando tienes el mejor coche en Mónaco para clasificar, se te olvide sacar a Leclerc, caiga en Q1, y luego se te olvide sacar a Vettel y caiga en Q2, o tener un fallo con Vettel y caiga en Q2. No me acuerdo qué pasó exactamente, lo que fue un fallo de coche. Esos son cosas que un reglamento nuevo no te cambia. O sea, esta temporada con el reglamento de 2021, hablando de estas cosas a gran escala, evidentemente no podemos sacar una conclusión, no cambia. Este año la diferencia, y quiero dejarlo muy claro, es que no ha sido que Mercedes haya sido el mejor coche de largo, como pudo ser en el 14, en el 15 y en el 16, que fueron tres años en los que Mercedes tenía una máquina a años luz del resto. Este año la diferencia la ha marcado el equipo. Y hablo mucho de Ferrari porque Red Bull, aunque ha estado en algunas carreras puntuales, no ha tenido ritmo constante durante toda la temporada como para competir con un mundial, y ha tenido muchos problemas con el tema del segundo piloto, con un Pierre Gasly bastante lamentable en la inicia de temporada, y con un Albon que está aprendiendo este año lo que es la Fórmula 1, y demasiado está haciendo. Entonces, no les meto todavía en la lucha, pero espero que el año que viene puedan estar ahí. En definitiva, Lewis Hamilton es el que ha puesto la guinda al pastel de perfección que ha sido Mercedes este año, especialmente a nivel de equipo, y no es su culpa, ¿vale? No es culpa de Mercedes tener el mejor coche y el mejor equipo, no lo es, ni es culpa de Hamilton, probablemente sea el piloto con más talento en la paridad actual, pero es que esto forma parte del juego, esto del coche forma parte del juego, y esto del equipo también. Y ningún piloto, de verdad, ningún piloto nunca ha ganado un mundial con un coche que si no era el mejor, era el segundo mejor, o el tercero a lo sumo en un año con muchísima igualdad. No existe, ¿vale? No va a pasar. Si queréis ver una competición donde todos los pilotos tienen las mismas opciones, y una vez podré ganar el que acabó la anterior carrera, el 18, y luego el primero y tal, podéis jugar al Mario Kart, ¿vale? Además ahí no hay fracciones, es muy divertido, hay muchos contactos y es otra cosa. Pero en el mundo de las carreras reales, en el mundo de la Fórmula 1, esto funciona así, y ha funcionado así siempre. Y por supuesto que espero que los nuevos reglamentos busquen mayor igualdad, y haya más equipos que puedan luchar por campeonatos, pero aquí tiene que ganar el mejor. Y este año, el mejor equipo ha sido el Cedes, y el mejor piloto para mí ha sido Luis Hamilton. Verstappen empezó muy bien, Verstappen lo hizo genial, Leclerc ha sido una sorpresa maravillosa, Sainz ha estado de hórdago, ¿vale? Pero evidentemente en otro nivel y en otras luchas, pero ha estado brillante Carlos Sainz. Pero el mejor, el mejor, al final ha sido Luis Hamilton. Y de verdad, sabéis, y lo digo muchas veces, me gustaría que dejara de ganar mundiales Luis Hamilton, porque creo que no es bueno para la competición que siempre gane el mismo, porque al final, alguien desde fuera, que no ha visto la temporada y que solo se queda con los datos, ve que de los últimos, desde 2014 hasta hoy, Luis Hamilton ha ganado 5 de 6 mundiales, ¿vale? Y se queda con esos datos, y con que Mercedes ha ganado las carreras, ha ganado el mundial, dos carreras antes de acabar la temporada. El que se queda solo con los datos, piensa, ¡Buah! Pues otro año que ha estado arrasando Mercedes, y ya está. Y esta temporada no ha sido así, y cualquiera que la haya visto, sabe que no ha sido así. Y no sé, ya sabéis que a mí me gustaría mucho que la Fórmula 1 la viera más gente, entonces pues me da pena por eso, porque al final una persona que no sigue la temporada, se queda con estos datos, y no ve la realidad, y la realidad de este año no es que Mercedes haya arrasado, para nada. Igual que en el 14, en el 15, en el 16, sí, en el 17, el 18, menos, en este, ha sido cuando más igualdad hemos tenido. Pero en fin, que hablando ya solo de Luis Hamilton, 6 mundiales es una barbaridad. Yo de verdad no pensaba que nadie fuera a llegar a estas cifras tan pronto, ¿no? Me acuerdo cuando Schumacher consiguió su séptimo mundial, que yo ya veía a Fórmula 1 de una forma más o menos asidua, que decía, ¡Buah! Este señor no le va a superar a nadie nunca. Y sin embargo, Hamilton, un piloto que yo vi debutar, con toda, con plena conciencia, pues está a punto de conseguirlo. Y todo apunta a que con la gran estructura que es Mercedes, y el gran equipo que es, y el gran coche que tienen, por supuesto, el año que viene irá por el séptimo. Y yo no me voy a poner a discutir a nivel histórico si es el mejor de la historia, si está entre los cinco mejores, yo creo que sí, ¿vale? Sinceramente. Pero me cuesta mucho opinar sobre pilotos que no he visto. Ahora, siempre digo lo mismo, entre este siglo XXI, ¿vale? Que es el que he visto en Fórmula 1. Creo que entre Schumacher, Hamilton, y a mí me gusta incluir en esta escalera a Fernando Alonso, porque creo que a pesar de no conseguir tantos mundiales, sí compitió por ellos con un coche más inferior, digamos, a lo que se podía para ganar un mundial. Y le doy bastante mérito a sus acciones. Cualquiera de estos tres pilotos podría ser considerado el mejor piloto de lo que llamamos de siglo. Me da igual, quién queráis de los tres. Y en cualquier debate creo que podría ganar. Y si me baso luego en lo que leo a gente que sí los disfrutó, pues creo que se le puede colocar a la altura de pilotos como Ayrton Senna o Alain Prost o yo qué sé, Juan Manuel Fangio. Lo que pasa es que Juan Manuel Fangio le vio menos gente, ¿no? De la que conozco. Pero bueno, evidentemente esto es debatible, por supuesto. Lo que sí quiero dejar claro es que Hamilton sí ha ganado por tener el mejor coche, por supuesto, pero eso no ha sido el único factor. Él ha marcado la diferencia y cuando hacía falta, cuando el equipo no respondía como el mejor coche de la parrilla un fin de semana, él ha sido capaz de colocarlo ahí arriba. Entonces, yo qué sé, quitarle mérito a Lewis Hamilton por ganar el Mundial con el mejor coche es como quitarle mérito... Odio comparar fútbol y Fórmula 1, de verdad, porque no tiene nada que ver, pero es como decir que Messi no es el mejor jugador del mundo, supongo, o un gran futbolista, porque no ha jugado en el Eibar. Entonces, como no ha jugado en el Eibar, no sabemos qué haría con el Eibar. Claro que no sabemos qué haría Hamilton con un Williams, ya lo digo yo, nada, ya lo digo yo. Probablemente no hiciera mucho más que George Russell, probablemente, pero eso no quita que con el mejor coche haya sido capaz de demostrar que es el mejor. Además, su historia me recuerda mucho a la historia de Michael Schumacher, dos pilotos que ya habían demostrado con otros equipos que eran muy buenos, habían conseguido campeonatos con otros equipos y después proyectos o ganadores se fijaron en ellos para que liderara sus coches, porque al final tú puedes tener un coche muy ganador y muy competitivo que si no tienes un piloto al nivel de ese coche no vas a ganar. Entonces, Ferrari en su día con Schumacher lo hizo y Mercedes en su día con Hamilton Aposto y también lo está consiguiendo. En fin, todo esto que yo he contado ahora mismo es mi opinión, es mi forma de ver lo que ha sido esta temporada 2019 de la que aún quedan cositas, aún quedan cositas para disfrutar de temporada, no dejéis de verla ya, todavía quedan varias historias y yo aún así lo voy a ver aunque no hubiera nada que decidir porque me gusta mucho, pero lo importante de este vídeo es que me dejéis vosotros en comentarios vuestras opiniones, no sé, hablo yo solo aquí pues al final me quedo sin voz y no merece la pena, así que ahí abajo en la cajita me ponéis lo que queráis, lo que opinéis, si creéis que Hamilton sí tiene méritos, si tiene más, menos, si está a la altura de los grandes de la historia, si vosotros ponéis antes a Schumacher, a quien sea, todo lo que queráis, con respeto, con educación, con valores y con cariño, bueno, con cariño no hace falta, con que tengáis educación como la que tenéis que tener en la vida para ser buenas personas, me vale y como soléis tenerla pues no hace falta ni avisarlo, tengo un montón de redes sociales para que me sigáis, tengo una tienda con mis productos y ya está y suscribíos al canal y dadle a la campanita pues para que si no nos avisa, así que nos vemos.